¡Hola! Soy Suena Alicia, hoy es martes y esto es Chicas Vlog, Chicas Vlog, Chicas, Chicas Vlog El tema de esta semana es ¿Qué puedo regalar para Navidad? Y tengo una amiga que intentará darles algunos consejos Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Candy Y el día de hoy estoy aquí en Chicas Vlog Porque, bueno, quiero platicarles un poco de ¿Cuáles son algunas buenas ideas para hacer regalos en Navidad? Porque Navidad es una de mis épocas favoritas Y el motivo de esto es porque me encantan los regalos Me fascina recibir regalos ¿Y de qué forma vas a recibir regalos? Pues, obvio dando El punto de esto es que tienes que dar un buen regalo Para que esa persona se sienta tan mal Que tenga que darte un regalo igual o mejor Así que les voy a dar unas pequeñas ideas Para regalarle a sus amigos Bueno, a mí me encanta la tecnología Me fascina Entonces, yo creo que una buena idea Para regalar a tus amigos Sería iPads Me encanta el iPad Yo tengo dos Y nunca puedes tener suficientes Una la uso, pues, para, ya saben Ver videos en YouTube y hacer cosas Y la otra la tengo en mi cuarto Porque me gusta poner ahí fotos de mis amigas De mi novio, etc. Y que estén pasando Entonces, un iPad te puede servir para muchas cosas Igual puedes, no sé Ay, pues, no sé Puedes traerla en la escuela Y todo el mundo va a decir Wow, tiene un iPad Y tú sí Y puede servirte para muchas cosas Como para Como Igual puedes, no sé Entrar a páginas y así La verdad, no sé Pueden ser muchas cosas Muchas cosas Entonces Si tus amigos no tienen un iPad O si nada más tienen una Asegúrate de comprarles un iPad Creo que es un muy buen regalo De Navidad Y es algo padrísimo Y es una cosa decir Oh, no, no tengo dinero Bla, 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 bla Cosas de pobres Pero Igual y no sé Puedes comprarles un iPad Shuffle De perdida Pues ya Es todo Recuerden que Lo importante de dar regalos Es recibirlos Entonces Sigan esos consejos Y los quiero Bye Tal vez eso solo aplica A personas que sí tienen dinero Pero bueno Si tú eres como yo Y tienes muy poco dinero Pero aún así Quieres darle algo padre A tus amigos Tengo una idea Son estas pequeñas Tachitas Yo lo que hago es rellenarlas De dulces Y bueno No solamente les puedes poner dulces Yo ahorita Como son para mis amigas Les estoy poniendo Un esmalte Que también son de esos del super Que cuestan 10 pesos Y les puedes poner Un esmalte Un gloss Puedes ir a esas tiendas Donde venden todo a 3 pesos O todo a 5 pesos Y comprarles unos aretitos Y lo único que haces Es con un pliego de papel Se lo fan Córtalo en En cuadritos Las Enrollas Obviamente me está saliendo mal Porque como que Necesito apoyar Pero bueno Así más o menos Y bueno Ya este es el resultado final Ok Empezamos con una cartulina La cortamos Y hay que dibujar Un árbol de navidad La mitad Del árbol Y solo cortar Bueno Y solo cortar Esta parte Ahora una vez que ya lo cortaste Lo vas a doblar Por la línea Del dibujo Por el otro lado También Lo giras Del otro lado Y Vas a sacarlo Y obtenemos Este lado Ahora vas a hacer Lo mismo Con el otro lado Y así Hasta terminar Todo Yo voy a pegar El diseño Que acabo de hacer Sobre La cartulina Le voy a hacer Unas cosillas aquí Para pegarle En la parte De Enfrente Son ocho pétalos Y unas Bolitas Al final Aquí está mi pequeña Manolida Es una tarjeta Como pueden ver Es muy sencilla De hacer Y tiene algo escrito Porque Se la voy a regalar A uno de ustedes Lo único que tienes Que hacer Es comentar En este video Y la persona Que deje Más comentarios Va a ser La que se gane Esto Solamente Para los que Viven en la República Mexicana Si quieres Que te regale Esta tarjeta Solamente Comenta 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 Spameame Y el que Deje Más comentarios Se lleva Esta en mi Canal Y suscríbete A mi Canal Por supuesto Para ver Quien ganó Ok Los quiero Mucho Les mando Un beso Bye Bye